muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a dragon juez 4 el capítulo de los elegidos y comenzamos este capítulo del héroe elegido del héroe elegido el cual ya ha perdido su hogar debido a que unos monstruos han invadido y han destruido todo sarah y los monstruos han destruido su pueblo y él y elisa se ha sacrificado por el héroe haciendo pasar haciéndose pasar por él y se al parecer dicen que el héroe ha sido eliminado así que podría ser el fin del mundo pero no es nada no es ni lejos de la realidad no es el fin del mundo todavía porque el héroe todavía sigue vivito y corriendo y y ya tenemos todo el equipamiento todo el mejor equipamiento posible en estos momentos todo lo que puedo comprar y por fuera de cámara como el costumbre he estado vendiendo para conseguir monedas de oro para conseguir la ballesta de casa el escudo de escamas la cota de maya y el tocado de madera y eso es todo y ahora sí vamos en marcha nos vamos de casa del reino de casta blanca y nos vamos a endor y ahí está el puente creado por torneco este es el tor en este es el túnel la montano que comunica endor al oeste con casa blanca al este ahí fue donde terminó el capítulo de torneco si te encuentras con un tipo que responde al nombre torneco tal un le puedes lo le puede 10 de decir que he preguntado por él un pedido como que este es anciano que está preguntándose por torneco porque hace días que no lo ve y ahora nos vamos a endor y ahí está por lo visto como que no ha sido el centro del dragón juez te doy la bienvenida a la ciudad de endor bienvenido a la tienda de armaduras que sea un bueno por el momento no podemos comprar nada pero si necesitaremos mucho dinero para conseguir la armadura de bronce y el escudo de hierro pero por el momento como no hemos enfrentado con los monstruos en el momento entonces no es no creo que sea buena idea y por el momento no estamos cansados y vamos a hablar con todos como es costumbre ahora mismo acaba de entrar en el casil no una bella flor realmente atractiva hola siéntate y toma una cerveza o dos y si como que en casa blanca no nos han hablado sobre las hermanas más a bala y ahí está maya ahora no me moleste me tente entre tendrán tengo que recuperar todo lo que he perdido sino mi hermana me va a matar y así como por lo visto como que maya más a bala así que es un como ludópata has estado en el casino de abajo oye gana un fortunón allí otra vez sí señor yujú no sé si el que estaba el que le dijo a torneco sobre la estatua de la diosa y ahí está benito es una buena noticia que el fin la princesa de endor y el príncipe de alcazaba se hayan casado en un mundo como el nuestro lo menos que podemos hacer es dejar de pelearnos entre los humanos estoy de acuerdo contigo benito y pero pueda que sea difícil pero bueno en fin ya hemos explorado la posada barro a casino y ahora vamos a explorar todo la boda entre la princesa verónica y el príncipe al y se están celebrando en el castillo bienvenido al banco las mil y una noches entre las mil y una noches criatamos sólo con unidades de mil monedas de oro tanto para ingresos como para la rey interés de ingresos grosso y no cobramos comisiones entonces llena tanto que podíamos hacer por usted y por el momento no podemos ingresar nada sí una pena y listo cuando papá se marchó mi madre no tenía género para la tienda por lo que abrió un bianco bueno pues sí ya veo y ahora sí vamos a hablar con el soldado ese es sorprendente los dotes de adivinatorias de esa joven son increíbles deberías probar los personalmente de acuerdo allá voy desea que le lea la mano o algo similar sólo 10 monedas de oro por favor le contaré todo lo que desea saber perfecto muy bien señor puedo ver siete no si siete siete luces que le rodean ahora sólo son pequeños puntos diminutos pero espero que crezcan mucho mucho más ya que en realidad representan a lelec por chiva no no puede ser usted debe ser el herbe legendario mi hermana y yo le hemos estado buscando desde hace mucho tiempo tiene el poder para derrotar al maligno debemos unir nuestras fuerzas nuestro destino nos obliga a enfrentarnos a este poder de la oscuridad y hay mucho más sabe otra gente del mundo con el mismo destino que nosotros de hecho deberíamos agruparnos y luchar juntos contra la resurrección del señor el inframunto porque somos los elegidos y listo y ahí mina se incorpora al equipo y este es un momento para darle cierto equipamiento de acuerdo en marcha mi hermana estará jugando en el casino y quitándose a los viejos verdes de encima espero ya y bueno es una buena oportunidad para ver si es bueno por lo de hecho el gorro con plumas lo tiene puesto bueno equipamos un gorro de plumas por otro gorro de plumas que bien y ahora si de vuelta al casino uff déjame en paz por favor sabía que estarías aquí hermana oh por la diosa eres realmente increíble hermana lo sabías yo me mato a trabajar para ganar unas monedas y tú te las gastas todo en el casino ahora estamos en blanca hermana lo siento mucho hermana eh quien es este hombre tan apuesto que te acompaña hermana se llama jonathan el héroe que tanto hemos buscado imposible es alucinante te prometo que no volveré a meter la pata hermana haré solo lo que jonathan me diga y listo y ahí maya se une al grupo muy poco a poco el grupo se va creciendo perfecto las posiciones del nuevo miembro de su equipo van a parar la bolsa muy bien en marcha hermana he tenido una visión si viajamos hacia el este encontraremos algo importante ya veo listo vamos a hacer este pero no sin antes seguir explorando y si tenemos el mismo dinero que cuando que cuando que cuando viajaba solo aunque no es de sorprenderse con lo que con lo que con lo que gastan pues que se podría esperar estar en guardia de guardia no es tan fácil como parece cuando llegue la noche me tomaré un par de cervezas y listo vamos a hablar con los ricos es un agobio tener que pensar cada día en un menú gracias a la diosa que tengo a la doncella para que cocine todo lo cocine todo la señorita de la casa siempre parece estar mirando al cielo me pregunto que puede tener de interesante quien sabe habéis han oído hablar de de Saro el carnicero participó hace tiempo en el torneo de Endor y se dice que no es humano bueno aunque es solo un rumor pero si si que parecía sospechosamente fuerte pues si de hecho ese mismo Saro fue que en la mente maestra detrás de esos monstruos que destruyeron la villa donde la aldea donde venía el héroe hace mucho tiempo una nube negra atravesó el firmamento hacia el este a gran velocidad puede que cuando fue entonces cuando surgieron rumores de que el héroe elegido estaba que estaba destinado a salvar del mundo había muerto si supuestamente estaba muerto pero no está muerto está ahí mismo sino que alguien que se hacía pasar por el héroe se sacrificó después del torneo de Endor tuvimos un breve respiro ¿sabes? pero ahora los monstruos han regresado con sed de venganza no sé el mundo se ha vuelto loco nunca está de más de inspeccionar cada rincón del reino y listo ahí vamos a ver lo de la boda real pues lo visto desde luego como que Maya y Maya y Mina no han venido ah claro y ahí está y ahí vamos aquí vemos la boda entre el príncipe de Alcazaba y la princesa de Endor y los reyes de Alcazaba y Endor respectivamente y listo vaya 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 quien diría que el coliseo se volvió un centro un sitio para bodas quien lo diría vamos a hablar con todos de todas formas sí el rey Norman parece que la sala está vacía han venido a solicitar una audiencia con el rey Norman me temo que en estos momentos se encuentran una boda real según antiguos los antiguos documentos el señor del inframundo alcanzó el estado supremo de la evolución sus poderes eran tan superiores a este mundo que los dioses decidieron que debían cerrarlo parece como si se tratara de una criatura ajena a las leyes de la evolución misteriosamente esta es la sala real del trono les tengo que pedir que no corran ni hagan ruidos innecesarios esta mesa tiene que quedar tan limpia que el propio rey Norman pueda comer en ella vea pues en fin vamos a seguir explorando nunca imaginé que la princesa tuviera un amor bueno pues si vaya vaya bueno en fin no creo que tenga nada más que hacer así que mejor me voy hacia el este siguiente destino hacia el este y creo que podría pasar por el túnel si imagino que si y listo ahora si y llegamos y ahora si vamos al este de del hacia el este tocón tontorón no se da cuenta de nuestra presencia perfecto ups me quedo vamos vamos a atacar mira como es de costumbre vamos a utilizar el tarot de plata y maya mini explosión la torre y listo es bueno utilizar solo una vez el tarot de plata porque si se utiliza varias veces puede llegar a a jugar en nuestra contra minis la estrella bueno creo que nos incrementa la bonificación y listo cangurojo parpadeante veamos que podemos ver en este tarot esta vez la torre de nuevo la torre invoca rayos mini explosión y fuera y llegamos a una cueva wow mira una paridad agrietada a lena le encantaría ojo parece que las hermanas más a balas han caído o y o 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 los deslenguados parece que estos son unos impostores y vamos a dar mini ataque y mío veamos el mini incendio el mini ataque y mío causa 10 y parece que el ataque causa más daño que el mini incendio espero no mostrarla vamos a curarnos perfecto menos mal hubiera sido una derrota y ahora sí vamos a atacar con su medio bueno no me quiere que todo y vamos a atacar ahora sí engaño ilusorio y bueno fallamos por ese por el problema de estado en el cual nos reduce la precisión hemos sido engañados y uno fuera y ahora sí vamos a curarnos por si las moscas no es un jefe como tal pero sí que está en una batalla difícil y más si estamos engañados bajo el efecto de las alucinaciones y vamos a seguir curando para no caer en batalla y se le acabó el pn y fuera y parece que no si al derrotar caemos en una trampa y vamos a buscar a las hermanas más bala porque es tan tardar van a tratar tanto realmente necesitábamos su ayuda que está anunciando en el piso de arriba con los monstruos que se parecía a nosotras estás bien de la cabeza si vamos si no se mueve nos comerán dios a todos más ya tiene razón los monstruos no para hasta que hayan chupado hasta la última gota del sangre de su cuerpo y listo momento unos trampos y ellos otras y alucinaciones en fin no vamos con el mar vampiro murciélago que puede que se puede ser más problemático que que esos bichos de sus trampos y ellos bueno no voy a negar que hace mucho daño y listo uno menos oh oh los eso eso es malo eso se va a poner feo a curar no se ha dicho mini curación vaya vaya no nos va a tener más difícil solo pero bueno hay que intentar hay que intentar hay que hacerlo ahora de atacar a estos campos y ellos bueno estos campos y ellos son los que causan más daño así que voy a atacar los primeros espero no a arrepentirme de eso pues eso es cosa eso es malo vamos a curarnos genial nos hemos curado pueden ser devastadores eso parece una batalla contra el jefe uno menos vamos a usar mi curación por si acaso para no caer en batalla ya que estos han reunido fuerzas y puede ser un fastidio y listo debía haber le ha hecho focus a estos duendecitos a estos trampos y ellos desde el principio pero bueno no hay por qué lamentarse y llegó el momento de usar una planta medicinal y listo uno menos ese murciélago fuera del combate y ganamos experiencia y aumentamos de nivel y aprendimos semi curación wow nivel 8 tele regreso y lástima que no aprendimos teleguida aunque de todas formas tenemos que regresar para así curarnos y ahí está vaya vaya las hermanas baja bala pero mejor voy a ir a regresar y parece que no podremos regresar sí serán vamos a hablar con maria ah jonathan ha venido nuestra ayuda bueno esta vez no nos engañará sabemos que es un monstruo con el aspecto de jonathan esta vez será su fin no espera hermana creo que realmente es jonathan puedo sentirlo puede muy bien le formularé una pregunta que solo jonathan podría contestar mina fue la que se gastó todo el dinero en el casino de endor no es cierto no fue maya uff esa pregunta era una pregunta demasiado fácil pero imagino que soy jonathan de verdad siento haber dudado lo siento hemos sido atacadas por unos monstruos que pretendían ser quien no eran no podemos seguir dudando siempre imagino que habrá que confiar bueno pues entonces ser marcha y listo las hermanas mahabala se unen a nosotros y listo y ya está vamos a seguir explorando nada más borra laberíntica vamos destruyendo pared por pared y encontramos un cofre de tesoro un símbolo de fe perfecto vale la pena la exploración y listo entiendo a maya a las hermanas mahabala hay unos monstruos que se hacían pasar por 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 ellas así que de seguro entiendo las entiendo bien y listo hemos encontrado el objeto que buscamos unos unos sonantes estamos con poco pm así que vamos a atacar maya mini explosión y mina a leer el tarot el tarot vamos con la estrella el doble oro la estrella nos duplica la ganancia y listo mi incendio menos mal que tiene pm insuficiente o si no podríamos estar en problemas y mira que si estamos en problemas creo que este turno es el momento para que mina nos ayude con la mini curación si menos mal que aún tenemos un healer con suficiente pm unos menos mini explosión y todos fuera y listo gracias a la estrella hemos conseguido más dinero escorpión blindado voy a seguir usando una mini explosión y listo bueno no se le dio la oportunidad maya de usar la mini explosión en ese escorpión blindado y llegamos a una casa veamos que hay en ese pozo nada y ahí tenemos una posada y ustedes que quieren un momento ay diosita que joya es esa que llevan ahí nomás y le damos el símbolo de fe a juanchito saben es una tontería nomás pero me va a estar con mirar esta joya para sentirme algo así como purificado entonces donde encontraron eso esto es una broma vaya que me ahorquen han encontrado un símbolo de fe en el lugar en el que mi socio me traicionó nomás en un momento quizás todo habría sido distinto si aquel entonces hubiéramos confiado en mi socio esa cueva debe de ser una especie de lugar para probar tu fe nomás el tesoro que estaba buscando todo este tiempo era la fe para confiar en la gente estaba totalmente confundido pero ya es momento de enmendarlo empezaré a confiar en ustedes quiero unirme a ustedes en su viaje y mi jaca también vendrá con nosotros y listo guanchito se une al grupo como acompañante pasivo claro está al carromato y en marcha y listo ups bueno pues si hubiéramos ido a recuperarnos pero bueno esta es mi jaca paca no es una comelga jamelga les va a gustar vamos manita y listo pero primero vamos a descansar ya que estamos hechos polvo bueno especialmente jonathan que tiene poco pm si cruzan el desierto y dirigen al sur llegarán a la ciudad portuaria de puerto umbrío y listo siguiente destino puerto umbrío y listo o mejor no mejor debemos puerto umbrío para después si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau